Si cumplís, ahorrás. Si ahorrás, te conviene. Hasta el 31 de marzo podés pagar el impuesto inmobiliario urbano de contado con un 15% de descuento. Abonando online, obtenés un 5% más. Si elegís hacerlo en cuotas, el lunes 15 vence la primera cuota del impuesto automotor e inmobiliario urbano. No te olvides, impuestos son obras, y contribuyente cumplidor paga menos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. San Luis.